Música Buscando más detalles sobre la independencia, llegamos hasta las ruinas del Templo de Santiago Apóstol, en Cartago. En una de las paredes hay una placa. Y en la placa, varios nombres. ¿De quiénes se trata? De cada una de las personas que firmaron el Acta de Independencia aquí en Cartago. Desde hace tres años, un grupo de investigadores dedicó horas y horas de estudio, entre libros y documentos antiguos, para desentrañar las historias y secretos de cada uno de ellos. Y hoy presentan, justo a tiempo para el Bicentenario, un libro con todos sus hallazgos. Este fue el entusiasmo de un grupo de estudiosos de la genealogía, que precisamente hacía falta en este país. Porque de algunos de estos firmantes se conoce, ¿verdad? Hay libros y todo, pero del conjunto completo de ellos no existe nada igual, ni en este país ni en Centroamérica. Este libro es realmente único, porque contiene las historias de vida de cada uno de los 28 firmantes del Acta. Todos importantes personajes de la Costa Rica de principios del siglo XIX. Uno de sus descubrimientos más interesantes es que prácticamente todas las personas que firmaron el Acta eran parientes. Todos los firmantes del Acta descienden de antiguos conquistadores de Costa Rica, ¿verdad? No hay casi presencia indígena en sus genealogías, y todos eran parientes entre sí. Por ejemplo, entre las familias que están presentes y tienen una gran cantidad de descendientes están los Alvarado, están los Bonilla, están los Carazo, los Oriamuno. Y entre ellos había a veces hermanos, a veces había tíos y sobrinos, a veces estaban casados con hermanas de otros firmantes. Y lo que se ve es un entramado donde todos ellos eran un núcleo cerrado, ¿verdad? Salvo en un caso particular. La excepción de todos ellos es Rafael Francisco Osejo, que era pardo, es decir, ya era una mezcla entre español, indígena y negro, según mi opinión, porque en los documentos se dice de diferente manera. Algunos lo citan como mestizo, otros lo citan como samba, e incluso otros lo citan como negro. Rafael Francisco Osejo nació en León, Nicaragua, hacia 1790. Él estudió con el doctor Ruiz, era un sacerdote muy famoso de su momento, y fue un estudiante destacado. De tal manera que cuando se fundó la Escuela de Santo Tomás, en Costa Rica, en 1812, se empiezan a buscar profesores que vengan a dar la cátedra de gramática, y resulta que es escogido Rafael Francisco Osejo, quien llega precisamente en 1814, y empieza a enseñar a los hijos de las familias, sobre todo acaudaladas, se establece en Cartago, y es ahí donde también empieza a tener algunos choques, porque él era constitucionalista, un respetuoso de la Constitución, y la mayoría de los cartagos eran monárquicos, y ahí empieza una especie de tensión entre ellos. Él se va a vivir a Ujarrás, que todavía existía como tal, y fue precisamente ahí, en Ujarrás, donde él representa a este pueblo y va a firmar el Acta de Independencia en octubre de 1821. El caso de Osejo es curioso. Fue uno de los pocos firmantes que no nacieron en Costa Rica. Y además, fue el único, de los 28, con ascendencia africana y también indígena. El caso de él es excepcional, obviamente, primero por su categoría sociorracial, que para la época ocupaban las posiciones más bajas. Sin embargo, él viene a enseñar más bien, y entonces también crea una especie de escuela, donde precisamente sobresale el sector josefino, que más adelante va a ser más adepto a él. El fuerte racismo de la época incluso influyó en la manera en que hoy recordamos a Osejo. Queda un retrato, o un dibujo más bien, que hizo José María Figueroa, quien precisamente lo pudo haber conocido en sus primeros años, inclusive a lo mejor recibió clases de él, y entonces él lo dibuja en el álbum de Figueroa como negro, lo que nos dice claramente entonces que sí tenía un componente africano relativamente reciente. Existen también unos retratos que ya son más bien idealizados, donde en uno se le pinta todavía un poquito más mulato, por decirlo de alguna manera, y en otro donde ya lo pintan blanco. Superando la polémica que generaban sus ideas radicales en Cartago, logró ser diputado en varias ocasiones, magistrado y contador del Estado. Finalmente se marchó del país hacia 1830, y falleció en Honduras en 1848. Su legado no fue en vano, y hoy, dos siglos después, disfrutamos del fruto de su lucha. ¡Gracias!